Música Buenas buenas mis ecos, como se encuentran el día de hoy? Hoy vamos a hablar acerca del canal de Telemundo Deportes Como casi todos sabrán, Telemundo es una cadena de televisión estadounidense que transmite en idioma español Y pues tiene su canal dedicado al deporte Suben videos normales con información deportiva, por ejemplo como el de la América que hace oficial la llegada de un refuerzo Tyson Fury confiesa las veces que se masturba Este video lo tenemos que ver Ahora pongan atención porque este tema es muy serio y ustedes acá que todos son hombres me van a decir que onda Porque yo quiero que me expliquen esto Dice Tyson Fury, campeón, supuestamente en este momento el mejor del peso completo Que él se prepara dándose cariño propio siete veces al día ¿Qué? ¡Maldita sea! Y yo soy el enfermo Sí, se masturba siete veces al día Pero es, sí ¡Es cierto! El tipo se da cariño, se da cariño siete veces al día porque dice que eso le va a ayudar Pero, ¿se puede? ¿Siete veces al día se puede solito? O sea, escuchen lo ilógico de la situación En el fútbol les prohíben tener relaciones con sus esposas a los futbolistas en un torneo Y este tipo siete veces le da, no puedo decir la palabra, pero le pone a trabajar ahí a su testosterona El macho Bueno, algunas cosas no son de información deportiva útil Pero en lo que cabe es un canal igual a otros de deportes El problema de Telemundo Deportes está en su comunidad y ¿por qué digo esto? Voy a meterme a la publicación más reciente que es esta sobre el chicharito En la cual preguntan si le rompió en el Real Madrid o no Pues veamos los comentarios de la gente Solo con ver el nombre de usuario ya me da hasta pena ajena Y el comentario es igual de basura Resalto que llama racistas y clasistas a los mexicanos Cuando él les dice mexiorcos y cree que llamarles indígenas es un insulto Los mexichangos somos como el chavo del ocho Pobres, feos, no nos bañamos y robamos Hoy está bien ser menso, pero ¿por qué llegar al abuso? ¿Por qué ese afán de romper récords? Mexiorco, ¿dónde quieres hoy tu latigazo? ¿Por delante o por detrás? Das asco, mejimono, ve y prepárate para tus azotes Esto es solo por dar una idea de la calidad de comunidad de este canal Y lo peor es que luego aparecen idiotas iguales pero en versión mexicana Un ecuatoriano burlándose de los mexicanos ¿Qué idiotez? Idiota es pensar como este tipo Sea cual sea tu nacionalidad Burlarse de otra persona por su país de origen es simplemente tóxico y asqueroso Aquí hay para repartir a todo el mundo Que nadie se quede sin su dosis diaria de hate El mismo pendejete siguió comentando mierda Y así hay muchos que en una sola publicación tiran seis comentarios de lo mismo ¿Qué pedo? Hay un ecuatoriano comentando mamadas Si ellos son potencia de negros y fealdad No tiene nada de malo ser negro Son personas totalmente iguales a una persona blanca Y supongo que en Ecuador debe de haber gente atractiva así como otra que no tanto Pero me imagino que detrás de este comentario Debe de haber una cara tan hermosa como su opinión Que es una completa basura Ahora se va entendiendo por qué digo que es la comunidad más tóxica de YouTube Y sigamos con otra publicación Esta está muy fresquita La acaban de poner hace muy poco Y trata sobre una crítica de Ronaldinho No he visto aún los comentarios Pero apuesto a que el primero es insultando a los mexicanos Dicho y hecho Esto es el pan de cada día con estas personas Hay gente que dice que estos son cuatro gatos con multicuentas Y creo que tienen razón Los insultos son muy parecidos todos Comentan casi al mismo tiempo Y eso que la publicación no lleva mucho de haber sido lanzada Hacen como mínimo tres comentarios por cuenta Comprobémoslo Bueno, como podemos ver Este primero no se dedica a insultar mexicanos Insultes argentinos Pero me atrevo a decir que es el mismo que ha estado insultando mexicanos más abajo Este tiene, el de Argentina tiene uno y dos El de Cuauhtémoc aquí no más tiene tres El de este mexichango tiene dos Tres con este Aquí encontramos uno de este de Maestro Yoda Que este ya habíamos leído uno en la publicación pasada Uno, dos más del argentino Tres, que digo Cuauhtémoc uno más El de Yoda otros tres Uno más del argentino Este de Panqueque bien hecho solo tiene ese El del Gorila ya habíamos visto Dos más de Maestro Yoda Dos de Mejichango promedio Dos de este otro mexicano Tres de este mexicano Y el último de Jaime García Que es el más inteligente y el que tiene toda la razón Bueno, ya volvimos al micrófono normal Seguro como lo grabé con una de esas aplicaciones Para grabar pantalla Mi voz escucha algo distinta El punto es que al fin de cuentas Tantos comentarios eran realizados por seis cuentas Ya que cada una tenía múltiples comentarios Ahora tenemos esta publicación De que Cuauhtémoc aprueba la llegada de Chicharito al Galaxy Y sucede totalmente lo mismo Mejichango Films Se necesitan mexicanos para darles el papel de orcos Y ahorrar el maquillaje Miren ese niño es mongolito Chicharito, un buen calentador de bancas Y un buen limpiabaños de su club Como buen mexicano Veo mucho que le cambian la X por la J al mexicano Se supone que es una manera despectiva O en forma de burla cambiar de una letra a un gentilicio Amigos, esta es la página para burlarnos de los mexicanos Y tienes razón, lamentablemente Porque yo no sé que tanta cantidad de mierda Hay que tener en la cabeza Para poder llenar publicación tras publicación De un canal de comentarios xenófobos Racistas, discriminatorios Escupir odio, burlas Y pensar que eso es gracioso Por gente como esta que nació sin cerebro Es que la comunidad de YouTube Se vuelve una peste completa Legal es como si agarráramos un hollón O una olla para que me entiendan Metiéramos al diablo A todas las ratas de YouTube Y un poco de azufre del mismísimo infierno Y revolviéramos hasta tener una mezcla homogénea Y listo Tenemos los comentarios de la comunidad de Telemundo Deportes Ya estoy cansado de leer comentarios absurdos Eso sí gente Rechacen cualquier tipo de discriminación Que vean en la calle y en su diario vivir En YouTube es perder el tiempo Seguirle el juego a sus soplas El que sí debería de hacer algo es Telemundo Pero a ellos les vale madres al parecer Fomentar el odio y burlas Entre países no es nada beneficioso para nadie Solo hace que se desarrollen cerotes humanos Diciendo caballadas Y bueno gente Espero que el video les haya gustado No olviden suscribirse Activando la campanita de notificaciones Y nos vemos hasta la próxima mis ecos No olviden suscribirse